Lo de nunca acabar. Durante esta madrugada, un menor de tan solo tres años murió tras ser atropellado por esta combi de placa RO6259, cuyo conductor se encontraba en completo estado de ebriedad. El irresponsable sujeto fue identificado como Américo Edgar Figueroa Fernández, y según testigos, este hombre llegó al asentamiento humano, Víctor Raúl Haya de la Torre, en Comas, para recoger a un amigo, quien se trataría del cobrador del vehículo, identificado como César Acevedo Vera. Estas dos personas no tuvieron mejor idea que consumir licor al interior de la combi, como si estuvieran en una cantina. Minutos más tarde, decidieron partir del lugar. Es ahí en donde el vehículo invade la vereda y lamentablemente terminan atropellando al menor de tres años, de iniciales IMI. Debido a la gravedad de las heridas, el niño murió camino al Hospital Municipal de Los Olivos. Sus padres, quien lamentan este trágico accidente, narran lo sucedido. Cuando yo salí, mi hijo ya estaba en el piso, la llanta del carro yo lo saqué, lo levanté y ya estaba todo. Se ha roto su cráneo. Este hombre responsable de la muerte del menor, posee según el Servicio de Administración Tributaria, diez papeletas por más de 13 mil soles, impuestas entre los años 2012 y 2013. El chofer y cobrador de la combi permanecerán en la comisaría de Payet en Comas, a la espera que un fiscal de turno determine cuál será el futuro de estos dos asesinos al volante.